Y la nueva imagen de su amigo Jaime y sus teclados Gretame del Coyul, guerrero Y eso Tu amigo y la tuyo sin ti Tu amigo y la tuyo sin ti Sanda tu y sin tu, sanyendo a 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 ti Tu amigo y la tuyo sin ti Tu amigo y la tuyo sin ti Tu amigo y la tuyo sin ti Ay, ay, ay Te chucuane doy baxiñe yubi oyan yu Chicano, cerveza, neco bichin Oy, oy, oy Tu amigo y la tuyo sin ti Llego y la tuyo sin ti Sanyendo a ti Tu amigo y la tuyo sin ti Sanyendo a ti En el tiempo y la tuyo sin ti Tienes que teclado a ti Sáñe sá'es yú, nesíká'es yú Tí sá'kívi, káñá'es yú Tí sá'kívi, káñá'es yú Y con esto más dos saludos para mi compa Margarito Santiago Morales De Medellito de la Soledad Guerrero ¡Y eso! Básikín de San Uyú, sarán dako vayne Básikín de San Uyú, sarán dako vayne Banín de Bicabeyú, y yo cuan así Banín de Bicabeyú, y yo engañé quichar Y eso Saludas para mi amigo Israel, Santiago Alejo ¡Eso! Banín de Bicabeyú, y yo cuan así